Sí, buen día. Bueno, mirá, este es un mensaje para el señor gobernador de la provincia de San Juan. Tiene 10 minutos para que evacúe el centro cívico, porque se lo vamos a hacer volar por el aire. Si no nos cree, 10 minutos tiene. Le vamos a volar todos los juzgados. Después vamos a ir por el hospital y todo. Somos terroristas, hermano. Eso es lo que pasa. Avisale al señor Sergio Niak que le vamos a volar el centro cívico. Tiene 10 minutos para evacuar civiles. No más. Vamos a salir personal del centro cívico, se lo volamos. Vemos salir personal del centro cívico, se lo volamos. Dichas circunstancias dieron origen a un despliegue preventivo del protocolo de evacuación del edificio centro cívico, obstaculizando las tareas normales que ahí se desarrollan y afectando el normal funcionamiento de la administración pública, lo que además implicó la erogación de recursos humanos y económicos puestos en las maniobras asegurativas para la constatación y evitabilidad del riesgo que implicaba el peligro común de la posibilidad de hallar el material explosivo y su eventual detonación, para lo cual le dio media la intervención de los equipos técnicos de la policía.